Ordenar la demolición de 19 casas o archivar el proceso son las dos opciones que tiene la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura en el caso de la infracción al Patrimonio Cultural de la Nación en Aguadas. Esta situación se presenta debido a que Megaconstructora SAS derribó una vivienda del Patrimonio Histórico para construir en el 2015 un conjunto residencial. La empresa intervino el inmueble Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional sin autorización del Ministerio que debía dar el permiso por tratarse de una casa en la categoría de conservación integral, máximo nivel de protección según el plan especial. La Oficina de Patrimonio de Mincultura aclaró que si la orden final es la demolición, la constructora tendrá un año para hacerlo. Si se niega, la Alcaldía lo deberá hacer. Igualmente, tendrá que presentar un proyecto de restitución del inmueble con las mismas especificaciones del bien patrimonial. Juan Carlos Arias Gómez, secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Aguadas, indicó que la Alcaldía está atenta a las decisiones del ministerio, abro comillas. La constructora se ha reunido con los propietarios y residentes de la urbanización Santa Ana para solicitarle a esa cartera que la decisión no afecte a las familias. Buscar un punto medio en esta situación, cierro comillas. La experta en patrimonio Mónica Suárez sostuvo que el dictamen que ordene el ministerio puede ser un referente de lo que no debe hacer contra los bienes patrimoniales de la nación, porque se está atentando contra la historia, la arquitectura y el turismo.